El gallo El gallo Sos un gran engañador Me tienes siempre engañando Ni de tus crías te acuerdas Yo los mantengo escarbando Dijo el gallo últimamente Yo vivo siempre aguantando Ayer el gallo se hizo Que andaba el ala Arantrando Será porque ya estoy viejo Me quieres al jovencito Con razón ahora los pollos Salen todos sencillos La gallina le decía Hasta ahora no has aprendido Cuando uno se fija en otro Salen siempre parecido